buenas bienvenidos a Chiringuito UI hoy les traemos cómo conectar mis auriculares como conectar mis auriculares con mi smartwatch en este caso este es el s16 4g que también es bluetooth ok bueno nada lo primero que tenemos que hacer es irnos de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo a la configuración ahí en la configuración voy a encender el bluetooth verdad pero lo voy a dejar presionado para que me lleve al menú de bluetooth voy a buscar estos son los x15 ok y una vez que estén conectados los voy a sacar de su envase ok los tengo acá una vez que estén conectados voy a poder escuchar la música que tenga acá en spotify youtube o la que haya descargado en el propio reloj la voy a poder escuchar en mis auriculares entonces le voy a dar por error presioné mal así que voy a apagar y prenderlo ahí lo volví a prender y ahora sí le voy a dar a los x15 aquí está y los voy a emparejar ahí ya están conectados verdad ya están listos ya están conectados si les quiero subir el volumen le doy aquí el volumen tuqui subo y ahora si yo llego a poner a colocar cualquier canción en spotify o algún vídeo voy a poder escucharlo acá vamos a escuchar un vídeo vamos a esperar que cargue y una vez que yo no lo tengo conectado al internet pero una vez que yo lo conecte a internet y escuche el vídeo voy a poder escucharlo en mis auriculares es el modo de conectar directamente unos auriculares a un smartwatch que tiene que tener la función bluetooth básicamente ahorita son el dw 88 y 89 ultra el s16 que es éste que está aquí pero el w 69 y 68 ultra y el w 28 w 28 w 29 pero bueno muchísimas gracias darle al vídeo y suscríbete y suscríbete